Dice que se considera la función Esta es preciosa f de x igual a x cubo menos 1 si x es menor que 1 y menos x cuadrado más 4x menos 3 si x es mayor o igual que 1 Determine el dominio El dominio de una función polinómica es siempre r La única función donde hay que estudiar dominio es cuando hay denominador donde es igual al denominador a 0 se soluciona el sistema y la función es continua en todos los números salvo en el menos 1 y en el 1 o cuando hay raíces que las van primero pero como no caen Entonces el dominio es todo r La continuidad esta función es continua esta es continua eso es lo que a veces es continua en el 1 que es donde salta Para ese que hace el límite 4x tiende a 1 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha que sería sustituir bueno hay que hacer también f de 1 El 1 aquí sería 1 menos 1 es 0 y el 1 aquí sería menos 1 menos 3 menos 4 más 4 es 0 y f de 1 sería sustituirlo aquí que es 0 Entonces como los 3 son iguales es continuidad continua en todo r continua en todos los puntos menores que 1 en todos los puntos mayores que 1 y en el 1 también Obtengan los extremos de la función es decir los máximos y los mínimos Esta función como tiene dos trozos vamos a tener que estudiar los dos trozos Vamos a ver Voy a poner 1 Voy a poner una raya aquí El 1 por la izquierda por la derecha La derivada por la izquierda digo la derivada si la derivada tengo que hacer máximo y mínimo la derivada por la izquierda sería 3x cuadrado y por la derecha sería menos 2x más 4 Ahora igualo 3x cuadrado a 0 y me queda el 0 Ahora, este 0 solo hay que estudiarlo aquí Ojo cuidado porque este trozo de la función solo está definido del 1 para abajo entonces hay que poner 0 aquí Y para ver cuando es decreciente y creciente te coge un número a la izquierda del 0 por ejemplo el menos 1 y uno de estos intervalos que podría coger el 1 perfectamente sin problema que esté definido hasta el 1 el 1 entra aquí Para menos 1 Está chula del top ¿Por qué? Sí sustituyo aquí el menos 1 y me da 3 mayor que 0 aquí es creciente pero es que si sustituyo el 1 también me da creciente así que esto no es un máximo ni un mínimo En este intervalo siempre es creciente puede pasar De hecho pasa porque esto también es un punto de inflexión y cuando es las dos cosas no es un máximo es un punto de inflexión Aquí es creciente siempre Caso especial Sulo y ahora en el otro lado igual a esto a 0 me da x igual a 2 entonces tengo que estudiar la del 2 para la del s y la del 2 para la izquierda aquí puedo sustituir el 1 puedo hacer f' de 1 y f' de 2 El 1 aquí valdría 2 que es positivo en este trozo es creciente y en el que cogió el 2 lo he flipado es 3 da negativa da menos 2 que es decreciente Entonces esta función tiene un máximo en x igual a 2 y se acabó creciente 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 y luego decreciente ¿vale? Fácil ¿no? ¿o no es fácil? Y ahora para estudiar que también me piden la curvatura bueno me piden que obtengan los extremos de la función cuando te piden los extremos como el 2 que tiene un máximo tienes que calcular también f de 2 o sea que el máximo sería 2 y sustituyo el 2 aquí te da menos 4 más 8 es 4 menos 3 es 1 el máximo sería 2 es 1 hay que decir la x y la y y ahora para la curvatura hago la segunda derivada que sería 6 y x y en este y en este trozo sería menos 2 esto se lo iguala a 0 me da x igual a 0 o sea que tiene un punto de inflexión en 0 y aquí no cambia aquí siempre es negativa por tanto si es negativa siempre es está triste como tú le llames como le llamo a todo esto vale pues conca y ahora a la izquierda en el menos 1 y a la derecha sería f segunda de menos 1 y aquí puedo coger 1 f segunda de 1 f segunda de menos 1 es menos 6 negativa como tú le llamas yo le llamo triste f segunda de 1 más 6 entonces formalmente habré que poner desde menos infinito hasta 0 y de 0 a más infinito perdón desde 1 a más infinito es conca y de 0 a 1 con vex y se acabó